Necesitas terminar tu licenciatura, pero trabajas. Esto ya no es una barrera. En la VG Tuxtla te ayudamos a conquistar tus sueños. Estudia una licenciatura top, tu oportunidad profesional. Para personas como tú, que trabajan, título y cédula profesional, avalados por la SEP. Conquista tus sueños en la VG Tuxtla.